Bueno, ahora recibí el voucher de 30.000 pesos para poder utilizar, lo voy a utilizar en fotocopias. Estoy estudiando profesorado a nivel inicial, entonces es un beneficio muy importante para nosotros los estudiantes. Ahora estoy cursando el segundo año, para manualidades, para cualquier tipo de recurso que necesitemos en la institución. Mi nombre es Bail Celeste, estoy cursando contabilidad primer año en el Dachari y voy a utilizar en impresiones para trabajos prácticos y todo lo que tengo que estudiar. Sí, porque hay muchos trabajos que es más fácil si imprimís y esto me va a beneficiar en eso. Mi nombre es Walter Manuel Grau, estudio en la Facultad de Ciencias Forestales, estoy en la carrera de profesorado universitario en Ciencias Biológicas y la verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad, muy feliz, muy contento y creo que este es un beneficio que es muy importante para todo estudiante ya que, como se sabe, utilizamos mucho las fotocopias y es muy importante para poder estudiar y tener una gran calidad educativa. Mi nombre es Chamorro Milagros, actualmente me encuentro cursando el primer año de la carrera de abogacía y el uso que le voy a dar es exclusivamente para apuntes y materiales de estudio necesarios para la facultad. Estudio en la Universidad de Gastón Dachari. A 70 jóvenes se les entrega lo que es el voucher de acceso al material de estudio que pueden ir accediendo en el centro de impresiones. Por el momento es la primera etapa, se les da a los jóvenes estos primeros vouchers que pueden ir utilizando ya a partir de hoy. El único requisito que siempre les pedimos es que estén estudiando acá en la Ciudad del Dorado y que sean de nuestro municipio porque, como saben, lo que es todo el presupuesto municipal es de acuerdo, gracias también a todos los contribuyentes de nuestra ciudad. Recibimos la visita de estudiantes de nivel superior de nuestra ciudad. Le hemos hecho entrega estos vouchers que representan, por supuesto, la posibilidad de acceder a material de estudio que tienen que ver más que nada con impresiones, con fotocopias que demanden, obviamente, la carrera que cada uno de ellos haya elegido y esta apuesta de la gestión municipal a la educación como desde el primer día. También forma parte, obviamente, de apostar por la educación sabiendo y también poniendo especial atención es que estos son recursos propios del municipio que se ponen en función de tratar de formar a nuestros estudiantes y, por supuesto, que sabemos que también ellos representan ese futuro y que lo van a poder borcar todas sus aptitudes y sus capacidades profesionales, también, ¿por qué no?, a nuestra ciudad.